Experimente vivir el sueño de California en el lujoso rascacielos más nuevo de San Diego, el icónico Pacific Gate, ubicado en el corazón del centro de la ciudad. Ubicada en el piso 40 del edificio, esta residencia en las alturas encapsula las vistas de la Bahía de San Diego, el Puente Coronado y todo lo demás que el puerto tiene para ofrecer. Al ingresar a la unidad 4003, los saludan de inmediato con vistas panorámicas de la ciudad y vistas al mar visibles desde todos los espacios habitables. Completo con tres dormitorios y tres baños completos, las residencias de este calibre rara vez están disponibles. Ofreciendo una cocina completa de diseño con encimeras de mármol blanco elegante y moderna, una gran cantidad de ventanas en las áreas de estar y dormitorios brindan un flujo continuo de luz natural. Con la simple pulsación de un botón automatizado, las persianas con dos niveles de oscuridad pueden cambiar inmediatamente el color de la unidad ambiente. Cada suite incluye un vestidor con piso personalizado completamente iluminado hasta gabinetes de techo. Conserja de servicio completo y comodidades que incluyen un yate compartido. Acceso a una flota privada de automóviles de alta gama, conserje las 24 horas, piscina estilo centro turístico con cabañas, un gimnasio, salón para residentes, sala de cine, spa y sleep para invitados. Pacific Gate es verdaderamente una escapada privada que ofrece todo el lujo que puede imaginar y desear. Llámenos y haga de esta propiedad su hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.